Música Buenas, buenas Buen día Ay, Jessy, vieron Están todos dormidos todavía Hoy están dormidos, yo me olvidé del celular Así que hoy no voy a poder subirles nada Ningún short, nada Pero bueno Grabaré cosas con el de la Jessy Después subiré de noche Este, vamos a dónde? Termas de Villa Elisa Debe ser una de las termas Creo más grandes que hay acá Junto con Federación Sí, a mí me... Las más caras Sí, eso sí Dale en el doble que lo que valió Federación ayer Ayer 280 pesos de Uruguayos Cada persona en Federación Y hoy va a valer 440 ¿440? Sí La particularidad es que son de agua salada Sí, muy salada Y bueno, tiene un montón de propiedades Y bueno, tiene un montón de propiedades Vamos a ver qué tal si mejoró desde la última vez Nosotros vinimos hace 5 años Y bueno, vamos a ver qué tal No, 8 años ¿8? 8, 2015 2015 2015, bueno Sí, 8 años Vamos a ver cuánto mejoró Por lo que vimos había... Hay bastante... Restaurantes Y atractivos En aquel momento ya había algunos atractivos Vamos a ver si siguen abriendo si me metieron más Ajá ¿Qué encontramos por ahí? Bye Y tenemos un piramatero Y le podemos tomar y le podemos tomar las chichas también Hoy vamos a comer asado, ¿no? ¿Vas a comprar carne para hacer asado en la casa? Hay que buscar un súper Bueno ¿De noche? Sí No sé, hay que buscar algo, ¿no? Ah, un súper Porque nosotros ideamos hacer picotear asado Comemos livianito Hoy de mañana, hoy a mediodía Lo que tenemos es la bebida Ah, la bebida tenemos, por eso Y hay que comprar carbón, acá no hay leña Bueno, estamos en la ciudad de Villa Elisa Muy cerca del complejo termal Y esta parte es muy linda Nosotros ya hemos venido La ciudad en realidad es linda Pero esta parte que es como el centro Ahí tenemos la La catedral o la iglesia Para allí al fondo tenemos la placita que recién pasamos Don Héctor de Lía Que es el colonizador fundador de acá de Villa Elisa Y atrás tenemos una estatua muy grande y rara Que siempre venimos Nos impactó verla la primera vez Y es como algo del inmigrante Voy a leer qué es lo que es Bueno, acá tenemos igualmente Villa Elisa Voy a recordar porque vinimos acá en el año 2015 Y ya me olvidé cuál era el significado de esta estatua Ahí está, Monumento al Sembrador Ahí está el señor Sembrador Y lo que tiene ahí colgando es una bolsa Donde tiene la semilla para esparcir Interesante, ¿no? Otra cosa, otra particularidad Que nosotros en Uruguay no vemos mucho No sé si capaz que hay Alguien me puede corregir si hay Es Bomberos Voluntarios Nosotros estando En el año 2015 cuando vinimos acá Estando en esa pizzería que hice fabricante de pasta Antes en una pizzería esa Estábamos cenando ahí Y de repente suena una alarma en toda la ciudad Y vemos que paran autos Ya prácticamente vistiéndose para Como bomberos Y era porque venían acá Al destacamento Acá los bomberos son voluntarios No cobran por el trabajo Pero si suena la sirena Tienen que salir de donde estén A vestirse para venir a atender la emergencia Interesante, ¿no? Llegamos a las termas de Villa Elisa Estamos filmando todavía Estoy filmando Estoy sacando las cuentas Turista Sí, yo vine en modo turista Ya tengo la puerta acá Bueno, llegamos a las termas de Villa Elisa Estamos dando una recorrida Para recordar cómo es la estructura acá Y me acuerdo de este laguito Que salen lanchitas que te hacen el recorrido Allí va una Te hacen todo un recorrido Y me acuerdo Que había una tirolesa Que te llevaba hasta el otro lado Hasta la isla del medio Pero No veo que esté Pareciera que no Lo que sí hay son barquitos a pedal Después hay para alquilar Bicicletas Porque estas termas entras Bueno, para quien tenga una idea 4.400 pesos Argentinos Cada persona Más 950 pesos Argentinos El auto Porque acá adentro Después que entras Como que no Ni pulsera te dan O sea, tenés que Mantenerte acá Hay mucho lugar para comer Para hacer Variedad de cosas Para lo que quieras Es muy grande Dieron que hasta allá Del otro lado Que yo no he ido Del otro lado de la isla Así que hoy vamos a aprovechar A recorrer toda esa parte Que no conocemos Y Vamos a ver Que tal las termas Si cambió O sea, la parte de termas Mismo Esta recordemos Que es una terma de agua salada Tiene muchas propiedades El agua Supuestamente Y Vamos a ver Que si progresó A nivel general Se ven lindas Bien mantenidas Bien mantenidas Pero acá en Argentina A veces No se mantienen Tanto las termas O por lo menos Algunas Por ejemplo En Guayuaychubey Vi que No No sé Ahora en este momento Pero Pasaban los años Y de repente Veías que no No se mantenían tanto Estas A simple vista Si Son caras también ¿No? Bueno Vamos a seguir Conociendo Nuevamente Recorriendo Villa Elisa 36 37 grados Y seguimos Ducharse Ducharse es obligatorio Estas al lado Ahora para ducharse Pero Te podes duchar En unas que sean Cerradas De repente Bueno Termas todo el año Está bueno Este mapita Porque muestra Las termas Que tenemos acá En Entre Ríos Colón San José Ubajay Villa Elisa Faltan Falta Gualeguaychú Lo que pasa Que está un poco Más abajo Pero Esta parte Está cubierta Tiene bastante termas Termas de San José Y termas de Colón Ya fuimos Está muy buena Buenos días Buenos días Bueno Hoy estamos En las termas De Villa Elisa Así que Vamos a ver Que podemos hacer Hoy por aquí Ya igual Pagamos con Jessica Nos hicimos Un sacrificio De todo De todo El El dinero Que nos quedaba Y nos pagamos Otro día de spa Pero hoy Lo que vamos a hacer Es Este Lo que vamos a hacer Es Un circuito De dos horas De De dos horas Con Piscina Este Desestresante Bueno Sauna Etcétera Artecito Cosas que te dan Bueno No está tan barato En la parte de termas Vale decir Es más barato En Capital Federal Me parece a mí Pero bueno Por lo menos Ya sabemos Y disfrutamos Un poco De algo diferente Allí es la entrada Y los baños Es por acá La enfermería Y bueno Vamos a cambiar No quiero Para arrancar Ah mirá Tienes tienditas Ahí Regional Ah Vamos a ver Las batallas Que estamos Buen día Buen día Acá ¿Acá aquí Las batas? Sí Este es caraboz Y este es caraboz Chicas Con este tiquecito Para cuando las devuelvan Hasta las ocho y media De esta noche Muchas gracias Sí señor Dos por favor ¿Tiene que ir por el día O se está alojando? No, no Por el día Por el día El costo es de 1400 cada bata Bueno Y necesito que me deje Como garantía Una documentación Lo puede hacer La ley de licencia Permiso Dos Y Señores Te traigo La ley Señor Le comento Que cada bata Tiene un numerito Bordado En la parte de delante Para que ustedes Sepan que son Sus batas Y que no se confundan Con otras del complejo Ah bien Si me firmas Me etiquetas Me etiquetamos En el Instagram Y en el Facebook Exacto Ahí firmaste Los numeritos Aquí no me acordamos Mirá Numerito 866 998 Serían 2800 Gracias Dejamos Nuestra red Para que nos sigan Y los seguimos Ustedes Y tienen Y lo hice Sin punto Mirá que lindo Si Ya lo vamos a seguir Ya uno Nomás Ya lo vamos a seguir Bueno ya tenemos Las batas Estamos pronto Para la piscina No quiero Esto va a estar buena Estas termas Son mucho más Tranquilas Que la federación De ayer Porque ayer Teníamos parque Acuático Etcétera A ver que ahí No te ves Pero Acá tenés Otras actividades Por ejemplo Viste que Podíamos ir Podemos ir A hacer La lanchita En el lago Y antes Había una tirolesa Ahora No sé Si hay tirolesa Pero vamos A ver Que otra cosa Inventaron Porque veis Que había más lanchas Ahí Bueno Acá viene Esta gente Que me imagino Me imagino Que viene El spa Para De averiguar Precios Para meterse Ahí adentro No Y después No No Tienen todo copado Pero Entonces Nos hicimos El circuito De dos horas Que salió Un poquito más Pero está Vamos a estar Dos horas Adentro de piletas Como estar acá Pero Pileta Ducha danesa No sé qué Aquello que hicimos nosotros Ah Daimán Sí No Hicimos en Federación Tipo así Y vapor Y nos metemos en vapor Y ellos nos dan la bebida Al agua Al té Es para sacar todas las impurezas Bueno nosotros fuimos a buscar batas ¿Te compraron alquiladas? No alquilamos batas ¿Tan todas? No porque no sabíamos los tallos ustedes Así que van a tener que ir a ustedes Acá hay que ir con toalla Con bata Y escotas Acá hay que ir con toalla Y ellos te guían Y mallan A las 3 Así que a las 3 horas Tengo que estar comiendo Para comer tranquilo ¿Pronto Piro? ¿Tá? Muchas áreas verdes acá en En las terras de Villariza hay Muchas áreas verdes Mucho parque así para los niños Y por supuesto Nunca puede faltar La venta de comida De recuerdos De paseos De todo ¿No? Muy comercial Muy lindo Muy prolijo Y muy limpio Que es fundamental Nosotros ya estamos pronto De bata el tipo Vamos a ver Vamos a aquella piscina A ver que tal Esta que está cerrada Esa es otra cosa buena Que acá Hay muchas piscinas cerradas Bien para el invierno Está lindo Claro Si llueve Está feo Te quedas acá ¿Tienes un poco no? Sí, claro Por eso Vamos a ver esta A ver que tal A ver si es recreativa Vamos a probar esta A ver Tocala Tocala Bueno Vamos a arrancar por acá Por esta piscina recreativa A ver que tal Bueno Vamos a ver Salina ¿Qué diferencia tiene con la de ayer? ¿Qué estamos grabando? Ayer ¿Y agua salada? Y agua salada Estas son termas de agua salada No, no, abrirlos tranquilos Yo sabrís Acá en verano ¿Sabés qué hacían, Piero? En la tarde Ponían una profesora Y vos seguías todo lo que decía la profesora Y hacía hidrogym Escucha Estamos en Villa Lisa Y otra vez nos abandonaron Piero Y escucha y charré No puede ser Ellos fueron de paseo en barco Filman todo hermoso Se llevan las cámaras Nosotros no podemos grabar más que nuestra hermosa presencia Así que bueno Estamos tomando mate Comiendo Y acá Miren qué linda está Claro Esta es de 38 grados Aquí en Villa Lisa Lo que tiene Villa Lisa Es que son saladas Bien minerales Las aguas Entonces, claro Nuestros pelos quedan más duros Y hablando con Jessica Nosotros decimos Nos quejamos De nuestra agua en Uruguay Y venimos a meternos en el agua salada De una terna Es como que tenemos en nuestra propia casa Una terna Y no lo sabemos Así que bueno Vamos a ir mostrando Después tarde de spa de nuevo Pero algo diferente Recorriendo la ferma Es una carpa ¿Qué temperatura tiene? Menos que esta Si no hay piscina Estamos buscando una piscina caliente No, vamos a recorrer a ver si encontramos alguna más caliente Y si no vamos a ir a las lanchas No, si ya estábamos planificando Bueno, no encontramos piscinas muy calientes Así que andamos con ganas de irnos a parar a las lanchas Bueno, acabamos de tener un accidente Pisé el lateral de una de las piscinas Y estaba suelto Y caí con bolso y todo Con bata, con bolso Con todo Mojamos todo Así que vamos a ver si nos pueden cambiar la bata Porque no, increíble Pero es una persona que vino después de nosotros Le pasó similar Y yo tuve tiempo de avisarle Es que alrededor de la piscina Hay como una rejilla de plástico Que está desencastrada Y no la arreglan Entonces si la gente pisa la rejilla En vez de sostenerse Te mete el pie para adelante Y te podés quebrar La verdad que fue un golpe Decir que había agua del otro lado Porque si no No, no, muy fuerte Muy, muy Ahora vamos a ver si me cambian la bata ¡Gracias! 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 Bueno, mientras estamos en el paseo acá Vamos a hablar un poquito de las termas La verdad Para el precio que cobran Me parece que no Me quedé con gusto a poco ¿No? Comparado con lo de ayer Ayer teníamos más piscina Más infraestructura Y 280 pesos argentinos por persona Acá 440 más el vehículo Me parece un poco caro Las batas mil en federación 1400 acá Empezamos a hacer una vuelta Y yo comenté Hoy más temprano Voy a recorrer un poco A ver cuánto creció esta terma Cuánto mejoró Que es lo que más me gusta Investigar A ver, bueno Vine hace 5 años Vine hace 2 años Cuánto creció Cuánto mejoró Si mejoró Si no Que yo les comentaba Que eso me había pasado En Gualeguaychú Íbamos a la terma de Gualeguaychú Casi todos los años Gualeguaychú, Colón San José, por ejemplo, también Y en casi No sé si en casi todas No sé si en casi todas Pero en varias Veíamos que La infraestructura O no cambiaba Pero tampoco mejoraba O sea, no cambiaba Pero no mantenía Tampoco lo que tenía Entonces La veíamos como decaer Y en algunos puntos Esta terma Está en ese punto Hay lugares Que no han mejorado Y otros Tal vez que sí Por ejemplo Veo Capaz que era diferente La temporada en que vinimos Pero me parece que no Venimos en turismo Capaz que hacía un poco más de calor Sí Este Pero como que le falta Para cobrar ese plus Le falta más Le falta más atractivo Una de las cosas que sí vimos Que están haciendo un parquecito Un parquecito acuático, ¿no? Para niños Para niños Pero no es un parque Como el de Federación, por ejemplo Tipo que lo ves y digas Guau Que bueno, sí Exacto Entonces creo que Le faltaría ese plus A A Villa Elisa La ciudad es muy linda Y la ciudad sí es destacable Lo que ha crecido en cinco años Por lo menos en lo visual Porque nosotros no vivimos acá Solo estamos de paso Pero cuando una ciudad cambia Se nota Se nota mucho en lo visual Y bueno Vamos a seguir recorriendo Vamos a ver la comida Qué tal Ya vimos que Todo es medio caro Yo tengo bastante hambre ya Quiero comer Sí O sea que ya Estamos No sé qué hora A ver La una Así que ya estamos Pronto para comer Y vamos para el puerto Porque nos van a cobrar Otra media hora Cinco observantes Antioxidante Y alto Olelco Fibras y proteínas Estas son bien sanas Bueno Están viendo ahí Qué quieren comer Eso Pero qué es lo que vamos a comer A mediodía Esto Las jarrapiñadas Sí Qué vamos a comer Esta jarrapiñada No Estamos frente a un restaurante Mirá Ahí Es pizzería me parece Sí Vamos a ver Acá estamos prontas para el spa Y tenemos que ir comidita Tengo mucha hambre Tiene mucho Sí Claro Porque no quiso Bueno Estaba mal del estómago Estaba mal del estómago Estaba mal del estómago Bueno Y ahora vamos a buscar algo para comer Bueno Acá estamos yéndonos para el spa Que se encuentra Que se encuentra allí Ahora van a ver Miren las ocas Los gansos ¿No? Sí Son gansitos Son gansos Y ahí en ese río Estuvieron el Piero Y el Río Y el Río Y el Río Y el Río Montando ese Ese barquito Así que nos estamos yendo Al spa Estamos congeladas Porque si bien hay sol Está bastante Bastante Lisco Y las termas acá Bueno Están muy fuera de De foco No están tan lindas como antes Están fuera de mantenimiento No sé No están tan lindas Nos sigue gustando Federación Esta Así que bueno Igual ya estamos acá Hay que tratar de disfrutar Y vamos entrando Al Spa Spa Sí Acá estamos ¿Cómo estuvo ese spa? Divino Bueno No pudimos filmar Porque nosotros No entramos con celular Pero no se podía Entonces ahora que salimos Vamos a mostrar un poquito Las instalaciones De donde estuvimos Y entonces Cada parte del lugar Como ven ahí Uno tenía Como para relajarse Por ejemplo Allí la espalda Y las pies Todo Después teníamos Este jacuzzi Tenés chorros Bueno De todo De todo De todo Muy lindo Y después concurríamos Para aquel lado Y ahí tuvimos Sauna ceja Sí Húmedo De vapor El turco que es Y el finlandés Sí ¿No? El escoces El escoces Y un poco de agua con limón Y bueno Está Así estuvo Nuestra Súper relajada Estas dos horas divinas Que servimos Como unas momochas Así que bueno Nos vemos Chao Bueno Nos estamos yendo De las termas De Villa Elisa Y ¿No es igual El top 10? Sí Top 10 Federación Por ahora Y bueno Nos vamos de vuelta Para Concepción Vamos a ver Si cenamos Por allá En un En un En un En un En el puerto De Concepción Pescadito 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 Porque Jessica Tiene Antojos de pescadito Pescadito Algo más que no sea frita Eloisa ¿De qué? Algo con puré Capaz que viste Que había como biche Con puré Algo así O si no Pascas No quiero papas fritas Estaban deliciosas De jugar las papas Hoy Sí Hoy estaban buenas Hoy estaban buenas Y Piro que va a comer hoy Bueno Veremos Hay de todo ¿Verdad? Pero no voy a dejar de comer El budín de pan Que ya hace días Que vengo diciendo Que me quiero budín de pan Con crema Ah Y Lo que no comimos acá Fue ¿El plan? No El mamón a la aniva Ah También se puede pedir Que hay que ver Si podemos conseguir Que yo quería Hoy quería pedir uno Pero está Ya no queríamos nada Mañana ya vamos a estar juntos Todos Porque vamos a ir A cuidarnos En Concepción En los En los juegos ¿Y dónde estaban ¿Eh? En la esterna de Concepción Del Uruguay En la esterna de Concepción Del Uruguay No, pero ¿dónde estaban ahí? ¿Nosotros? Sí No, vamos a hacer un spa Ellas se pierden en el spa Ellos no nos invitan ¿A dónde? A jugar Si ya estamos en la esterna A jugar A jugar Bueno, nos vemos por ahí Chau 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 Bueno, llegamos al lugar Donde vamos a cenar hoy Tuvimos que hacer una reserva previa Porque dice que es un lugar Que se llena bastante Recomendado por el muchacho Que nos alquiló de la casa acá Y la verdad Está muy bonito Muy lindo Bueno, y acá que se come Nosotros buscábamos un lugar Donde comer Pescado Está muy cerca del puerto Y nos recomendaron este lugar Sí Así que Vamos a ver qué tal Después les comentamos Vamos a debutar ¿Cómo se llama? Bien Fuego Negro Fuego Negro M12 San Juanino Se ve bueno Sí, muy bueno Cabuca Bernet Muchas gracias Nos recomendaron como Bueno Así que Gracias A ver qué tal ¿Le gustó? La chesita Le está catando el vino Es un Cabernet Suboñón Fuego Negro Fuego Negro Vamos a terminar Suave No, está lindo Está rico ¿Eh? Pero no, ¿qué estamos a hacer? Pero no, ¿qué estamos a hacer? Que vinimos a pie No vinimos en auto Claro Eso podemos tomar Eso también, ¿no? Vinimos a pie Cabe aclarar De que como nos queda cerca Vinimos a Caminando De pagar De pagar Entonces podemos tomar Si no, no lo haríamos Bueno Y Piero está recansado De las tervas Y no quiere No quiere nada Bueno Estamos degustando Un fuego negro Que nos recomendaron Un Cabernet Subiñón ¿Cómo estaba? Muy bueno Muy tu local Muy bueno Jessica, ¿te gustó? Muy rico Muy rico, la verdad Y nos trajeron para arrancar Unos buñuelitos De verdura Que la verdad Hacía años Que no comíamos Me dio nostalgia Sí Me recordó mi infancia Sí Que la Que de Nuestras madres Hacían eso En lo poco que pudieran tener O no Y la abuela de Jessy Era la que la hacía En la casa de Jessy Los buñuelitos De lechuga Mirá Sí En casa también Se comían bastante Así que A todos nos trajo Recuerdos Una nostalgia Sí Muy rico Llegó la comida Esto que ven acá Es un bife Al jalapeño O algo así Que es medio picante Vamos a probarlo No pedimos mucho Porque de noche Tranqui Y O sea Nosotros teníamos la intención De no pedir mucho Porque es de noche Pero miren lo que son Las porciones estas Enormes Y la Jessy Pobre Jessy Todo eso Vamos a compartir Vamos a compartir Más esto Más una empanada Que ya estábamos morfando ahí Vamos a compartir En la casa de comer Eso es una boga De espinada Una boga De espinada De espinada Y tiene arriba ¿Qué tiene arriba? De limón No, pero tiene como ¿Queso? No No, no tiene nada Esa es limón Ah, mirá Es carne No, es todo Qué bueno Bueno Vamos a probar Debe estar exquisito esto No, no tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada ¡Suscríbete!